En un lugar de la mancha ¿De cuyo nombre? Sí Quiero acordarme Vive sus últimos días un viejo caballero llamado Don Alonso Quijano Más conocido como el caballero de la triste figura Aventurero Soñador Un traido Justo De mano tendida a los débiles y lanzan ristre contra aquellos que intentan abusar de los infortunados Los infelices Y los infelices Os presentamos nuestra última producción, el doncel del caballero En la quimera de plástico ha querido en esta producción contar con un gran equipo de amigos En ellos están Luis Matilla, autor de la obra Cualmar Gallo, que ha dirigido la obra Damián Galán, en fin ¡Arriba el chinchete! ¡Vinquete arriba! ¡Todo estribado! ¡Todo estribado! ¡Ve la mayor a todo el trapo! ¡Ve la mayor a todo el trapo! Señor, cuidado Cuidado, la nave se inclina ¡Todo a favor! ¡Ve la gran a favor! ¡Todo a favor! Yo creo que tengo bastante mérito porque yo creo un buen ambiente Y como lo yo creo, no solamente en el teatro, sino en la vida Lo que hay que hacer es divertirse Pues nos hemos divertido ¿Y qué pasa? Que el resultado cuando uno se divierte Es que termina divirtiendo al público Que al final es lo que queremos, ¿no? Creo que el teatro para niños debe tener una calidad Que es toda la que Juan Martaño da con sus años de dirección Y sobre todo creo que un teatro para niños debe interesar a los adultos Señor, estoy cruzando cerca de un globo Pero viene atravesado un plan ¡Ese ventrán es el planeta de los glozaones! Como hemos hecho muchos ensayos Espero que guste mucho la obra y que saiga muy bien Aunque te vayas Señor Aunque te vaya Señor Nos dejas un heredero Al que todos llamarán El donce del caballero ¡Señor y son dejas un heredero! ¡Señor y son dejas un heredero!